Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, una de las consecuencias más graves que trae lo que hemos llamado el naufragio es que cada persona se acostumbra a encerrarse en sus gustos, en sus codicias, en sus deseos, en sus miedos. Entonces, una vez que el individualismo se adueña de una sociedad, quiere decir que cada uno de los aspectos de la persona humana queda bloqueado. Yo manejo mi dinero. Yo manejo mis gustos. Yo tengo mis propias opciones. Yo manejo mi moral. Y mi mundo es mi mundo. Quizás por eso ha sido un éxito de marketing aquello de ponerle el pronombre personal I, o sea, el del inglés para yo, a todo. iPhone, iPad, iPod. iPod, el I va de primero porque suena bien en una sociedad en donde el individuo es el que tiene que ver por sí mismo. Cada persona se convierte como en un emperador. Nadie va a mandar en tu vida. Tú eres el emperador, pero tu imperio es muy pequeño. Emperadores de imperio diminuto. Y por supuesto, una vez que el individuo está encerrado en su esquema, en su mundo, el individuo decide también qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Qué sucede cuando se decide de lo bueno y de lo malo? Desaparece la idea del pecado. El pecado no existe. Porque dentro de mi moral, eso no es pecado. Eso no está mal. Yo resuelvo lo que está bien y lo que está mal. No me dijiste que yo era un emperador. Dentro de mi imperio yo decido qué es lo bueno y decido qué es lo malo. Por consiguiente, no hay nada que sea malo. Lo que existen son cosas que están prohibidas por la ley. Pero la ley la podemos cambiar. La podemos cambiar si hacemos el negocio apropiado con los políticos. El político quiere algo y yo quiero algo del político. Entonces así se maneja con cierta facilidad el tema de la ley. Cuando la persona está encerrada en sí misma, desaparece la idea del pecado. Y cuando desaparece la idea del pecado, desaparece en realidad la idea de redención, de salvación. Porque de qué me va a salvar, de qué me va a perdonar uno si yo no tengo nada que requiera perdón. Cristo murió por los pecados, pues será por los pecados de otros, porque yo pecados no tengo. Entonces la persona que se considera inocente, la persona que se considera sin pecado, necesariamente descubre que la religión es únicamente un estorbo en la conciencia. ¿Para qué me sirve a mí tener un recordatorio permanente de cosas en las que yo no creo más? Que la religión dice, que la religión dijo, que la religión va a decir, que se quede la religión con sus códigos. Yo ya pienso por mi propia cabeza, yo no necesito religión, yo no necesito de Cristo, yo no necesito de la iglesia. Pero cuando uno descubre que esa lógica, ese esquema del naufragio, no es el único esquema posible, cuando uno descubre además que el esquema del naufragio destruye a las personas, entonces probablemente empieza a descubrir también la idea del pecado. Y es una idea liberadora. En el fondo no es tan difícil. No es sino ayudar a las personas a que vuelvan a las circunstancias de su infancia. Y a que se den cuenta, que sintieron que sus profesores, o que se yo, los sacerdotes de esa época, o las religiosas de esa época, o el papá o la mamá, les fallaron. Cuando se descubre que efectivamente me duele que me hayan fallado, se descubre que sí existe algo que se llama pecado. Uno empieza, no debería ser así, pero uno empieza por descubrir el pecado, descubriéndolo en otros. La persona que me intenta robar, evidentemente está cometiendo un pecado. Esa persona me está haciendo un daño a mí. Pero es inmediato entonces el razonamiento. Si la persona que me intenta robar está haciendo algo mal, entonces estará mal también que yo robe. Si una persona me promete serme fiel, y luego me engaña con otro, pues entonces yo no puedo prometer ser fiel y luego engañar. Luego ahí hay pecado. El descubrimiento del pecado es uno de los más importantes, y es uno de los más liberadores. Es verdad que uno tiene muchos condicionamientos, y es verdad que los condicionamientos disminuyen, pero no extinguen la posibilidad de ser libre dentro de un cierto rango. Tal vez la frase más importante de esta segunda reflexión es la que voy a decir en este momento. Las circunstancias limitan, pero no extinguen mi libertad. El hecho de haber tenido un papá borracho, condicionó muchas cosas en mi vida. Me limitó en muchos sentidos, pero aunque yo esté limitado, las circunstancias me limitan, pero no extinguen mi libertad. El hecho de que yo haya crecido en un país pobre o violento, el hecho de que yo haya sufrido abuso o engaño, el hecho de que tantas personas se burlaran de mí, o haya sufrido lo que en español llaman a veces matoneo, bullying, el hecho de que yo haya sufrido matoneo, desprecio o burla, condicionó muchas cosas en mí, pero las circunstancias limitan mi libertad, pero no la extinguen. La vida mía no la construyen finalmente las circunstancias, sino mi reacción frente a las circunstancias. Esa es la segunda idea en importancia en esta charla. La vida la construye uno, no repitiendo las circunstancias, prolongando las circunstancias, o disculpándose con las circunstancias, sino reaccionando frente a las circunstancias. Y cuando reacciono frente a las circunstancias, entonces, ahí aparece el margen de mi libertad. Y uno se da cuenta que hay personas que reaccionan frente a las circunstancias de la manera que podemos llamar más cómoda, pero que también es la más irresponsable. Es simplemente prolongar la cadena. Mi papá era egoísta y era mujeriego y era un borracho. Yo me casé y ahora soy feliz siendo mujeriego, borracho y egoísta. Mi hijo mayor parece que ya le gusta el trago y lo veo bastante despierto para el tema de las mujeres. Seguramente será otro sinvergüenza. Y cuando él tenga otro hijo también será borracho. ¿A quién le sirve ese esquema aparte de producirle una profunda sonrisa a Satanás? Hay personas que justifican sus faltas por sus circunstancias, pero no se dan cuenta que las circunstancias, aunque limitan la libertad, no la extinguen. Siempre es posible oponerse a las circunstancias. Y hay personas que han tenido papás terriblemente egoístas, papás inexpresivos, papás rígidos, y por eso mismo han aprendido el daño que eso causa y ahora se proponen ser distintos con sus hijos. Eso es mucho más lógico. Es mucho más sano. La verdad es que frente a las circunstancias hay tres posibilidades. Una es prolongar las circunstancias. Mi abuelita era madre soltera. Mi mamá madre soltera. Yo ya estoy embarazada. Mi hija va para madre soltera. Eso se llama prolongar las circunstancias. Hay otras personas que se van al extremo opuesto. Por ejemplo, mi papá era terriblemente egoísta. Entonces yo voy a malcriar a mis hijos dándoles tantas cosas materiales que termino yéndome al otro extremo. Entonces hay personas que prolongan las circunstancias y hay personas que se van al otro extremo del péndulo. Como ese péndulo que va de un extremo al otro, se van al otro extremo. Mi mamá nunca se preocupó de nosotros. Entonces yo me preocupo por los hijos, me preocupo tanto que los asfixio de un extremo al otro. Esas son dos reacciones posibles. Quedarme en las circunstancias o reaccionar agresivamente yéndome al otro extremo. Son dos posibilidades. Pero hay una tercera posibilidad que es la más sana. Descubrir que tengo un margen de libertad y descubrir que en ese margen de libertad puedo aprender del pasado sin repetir al pasado y sin irme al otro extremo. Eso se llama romper la cadena sin crear otra cadena. Y especialmente para quienes van a ser papás o ya lo son, es la posición más noble, la más hermosa, la más valiente y por supuesto la más útil para la sociedad en general. Pero no es fácil. No es fácil porque es como dar de lo que uno no tiene. Una persona que ha recibido muy poco cariño no le nace, no le nace ese cariño. De aquí la importancia de eso que tanto predica la renovación carismática y en ese sentido yo le debo demasiado a la renovación carismática católica. La necesidad de la sanación. De verdad que uno necesita mucha sanación porque si uno no ha recibido mucho amor del papá y quiere darle mucho amor de una manera recta y de una manera prudente, formativa a los hijos, pues entonces de dónde va a sacar esa sensatez que no conoció, esa prudencia que no conoció, ese justo medio que no conoció, ¿de dónde lo va a sacar? No tiene de dónde sacarlo. El uso de la razón, el uso de la voluntad, el esfuerzo puede servir mucho. Pero uno se da cuenta que se necesita ayuda extra. La Biblia tiene un nombre para la ayuda extra. La ayuda extra en la Biblia se llama gracia. Gracia es la sobreabundancia del amor reparador de Dios. Y la gracia es lo que abunda en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. La gracia es la experiencia de ser increíblemente amado. Es la experiencia de ser increíblemente abrumado por el bien. Para aquellos que se han sentido abrumados por el mal, nada mejor que ser sobreabrumados por el bien. para que se cumpla lo que dijo San Pablo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es la ayuda extra. Pero por supuesto, para recibir esa gracia se necesitan dos cosas. Se necesita descubrir que sí la necesito y para eso hay que renunciar al pecado de soberbia. Yo creo que todos tenemos soberbia. Los ingleses dicen la soberbia de una persona muere tres días después que ella. Todos tenemos soberbia. El uno tiene soberbia porque soy muy bonito. El otro tiene soberbia porque es muy inteligente. El otro tiene soberbia porque con la plata humillo. El otro tiene soberbia porque nadie ha tenido tanto éxito como yo. Cada quien se inventa alguna cosa para ser soberbio. ¿No ve lo que le dijo un papá a su hijo? Cuando yo tenía 11 años, Charles Lindbergh atravesó el Atlántico. ¿Tú qué has hecho, hijo? Uno siempre encuentra alguna razón para ser soberbio. La raza de la que uno viene, la familia de la que uno viene, los estudios que ha hecho, la plata que tiene, los amigos que tiene, la cabeza que le funciona, los libros que se ha leído. La Biblia tiene una frase espantosa con respecto a la soberbia. Una frase que si uno está de fervor, llora. La frase es esta. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. O sea, que la primera condición para abrirse a la gracia de Dios es dejar la puerca soberbia. Dejar esa idea de que uno lo entiende todo, lo sabe todo, se la sabe todas. Hay una canción que le gusta a muchísima gente, canción que volvió popularísima, Frank Sinatra. Se suele llamar por sus dos palabras más características, My Way. I did it my way. Esa es la canción, exactamente la canción que no te sirve, no sirve. Verbo servir, no servir, no sirviendo. No te sirve, la canción My Way. Eso de que yo lo hice a mi manera, ese fue mi estilo, lo hice a mi manera. Pues resulta que para entrar en los caminos del Señor, lo primero es olvidarse por un rato de Frank Sinatra y descubrir que hay que dejar la soberbia y hay que clamar al Señor, ilumíname, dame dolor de mis pecados y esa es la segunda característica. El pecado es un estorbo. El pecado es el gran estorbo de nuestras vidas. Es decir, ¿qué es el pecado? El mal uso que he hecho de mi rango de libertad. Ya dijimos que todos tenemos condicionamientos, todos. Pero, dentro de todos los condicionamientos, usted tiene 1.5 milímetros de libertad. Y en ese 1.5 milímetros, usted la embarró. En 1.5 milímetros, usted se equivocó. En 1.5 milímetros, usted la dañó. Usted tiene un margen de libertad. Porque acuérdese que usted podía escoger entre tres posibilidades, prolongar las circunstancias, reaccionar infantilmente contra las circunstancias como el péndulo o buscar el justo medio. Y lo más difícil es esto último, buscar el justo medio. Y usted se equivocó ahí, yo me he equivocado ahí. Y ahí es donde nos equivocamos. Es muy difícil si uno no ha encontrado amor, sabiduría, prudencia. Cuando era niño, cuando era joven, es muy difícil luego dárselo a otras personas. Muy difícil. Por eso uno necesita ayuda extra. Por eso se necesita gracia. Y para eso, para pedir y para recibir la gracia de Dios, hay que darle una buena patadota a la soberbia. Hay que pedir ayuda. Para eso existe la oración. Y hay que sacar el pecado. Me llama la atención me llama mucho la atención que la Biblia habla con mucha claridad del poder que tiene el pecado. El pecado cuando llega a la vida de uno llega en serio. Por eso hay una frase que se la oí por primera vez a un predicador protestante, pero creo que tiene toda la razón. toma en serio tu vida cristiana porque el demonio toma en serio su tarea de destruirte. Tú juegas con Dios. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos una gran mayoría de los católicos? Una gran mayoría de los católicos tenemos el síndrome del chapulín colorado. ¿Hay alguien aquí que conozca el chapulín colorado? Mucha gente, ¿no? Bueno, el chapulín colorado en ciertos momentos y en ciertas escenas tenía que hacer algo y que decían si lo hago si lo hago pero no lo hacía y ese es el drama del católico si me confieso ya casi me voy a confesar ya por lo menos busqué en Google donde confiesan y busqué en Wikipedia que es la confesión o sea, ya di dos pasos ya di dos pasos si me confieso resulta que el pecado va en serio el pecado va en serio el pecado tira a matar a destruir y por consiguiente cuando hablamos del pecado hablamos de aquello que quiere adueñarse de tu vida Jesús dijo no puedes tener dos señores no puedes entonces no puedes tener al señor pecado y al señor Jesús entonces hay que desechar el pecado y esas son las dos condiciones para recibir la gracia desechar el pecado lo cual se hace de la manera más común a través del sacramento de la confesión desechar el pecado es lo primero y reconocer la propia necesidad que también es desechar otro pecado el pecado de soberbia reconozco mi necesidad y me despido de mi pecado me abro al amor de Dios de esa manera ese amor se hace actuante se hace operativo en mi vida y yo empiezo un camino y ese camino me renueva por supuesto es un camino de manera ordinaria no es un instante es un camino es un proceso proceso un camino a través de ese camino la vida cambia a través de ese camino la vida se renueva entonces vamos resumiendo lo que hemos visto hoy lo que hemos visto es hay una serie de condicionamientos y de heridas y de carencias y de eso tenemos todos nadie creo yo ha tenido la familia perfecta en el barrio perfecto con los amigos perfectos con los profesores perfectos en la parroquia perfecta todos tenemos carencias heridas limitaciones condicionamientos todos eso nos ha hecho daño eso nos ha lanzado a un naufragio la solución que el mundo propone frente al naufragio es autoricemos 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 pornografía autoricemos marihuana autoricemos homosexualismo y eso si todo el que sepa que yo fui el que lo autoricé por favor votar por mi favor votar porque yo fui el que los autoricé ese es un camino pero es un camino repugnante porque es el camino que se aprovecha de la miseria humana sin sanarla el otro camino es el que propone nuestra santa iglesia y ese otro camino es ataquemos el problema del naufragio y se ataca el naufragio con la evangelización y se ataca con la sanación la liberación la consolación que necesitan tantos corazones la creación de comunidad de esa manera abordamos el tema de los daños llamemos los exteriores pero además de los daños exteriores tanto usted como yo siempre hemos tenido un margen de libertad y en ese margen de libertad por estrecho que parezca usted puede ser egoísta o usted puede ser soberbio o usted puede ser mentiroso porque a partir de las circunstancias usted tiene posibilidad o de repetir las circunstancias según aquella canción que solo recordamos los que tenemos más de 40 años yo soy rebelde porque el mundo los jóvenes no saben que estoy cantando para ellos eso no existe entonces yo puedo prolongar las circunstancias puedo reaccionar infantilmente ante las circunstancias yéndome al otro extremo o puedo buscar con mi razón y con mi voluntad el punto medio pero pronto me encuentro sin recursos entonces necesito ayuda extra esa ayuda extra es el amor desbordante sobreabundante de Dios ofrecido en la persona de Jesucristo ese amor sobreabundante de Dios ese amor bendito que se me ofrece en la persona de Jesús es el que yo recibo pero para recibir lo que se necesita primero que reconozca mi necesidad para eso tengo que darle una patadota a la soberbia pero yo que soberbia voy a tener no tengo ninguna soberbia yo lo que tengo es mucha inteligencia padre entonces hay que salir de la soberbia porque todos tenemos algún grado de soberbia yo conocí por ejemplo un señor que era muy gordo y tenía su soberbia que tiene que ver la gordura con la soberbia que alguien le decía bueno pero usted cuando va a salir de esa barriga y él decía mire esta barriga ha costado 20 o 30 años de cuidadoso cultivo o sea que uno puede enorgullecerse de lo que sea hasta del sobrepeso uno puede enorgullecerse y por eso se inventan el día del orgullo yo me enorgullezco y creen que con eso han arreglado gran cosa el día del orgullo puntos suspensivos hay que enorgullecerse el orgullo no sirve no sirve entonces salir de la soberbia reconocer la propia necesidad pero además de eso saber que el pecado cuando viene a la vida viene en serio y viene a matar y tira a matar y por consiguiente hay que salir del pecado hay que darle un no al pecado y hay que decirle un sí al amor de Dios y ese acto es el acto de caridad más grande que tú puedes tener contigo mismo salir de eso que te destruye sacar de tu vida lo que te hace daño eso es lo que se llama arrepentimiento y ese arrepentimiento de acuerdo con lo que presenta la sagrada escritura nos lleva nos lleva a la comunidad todo da la vuelta llegamos a la comunidad y en realidad lo que uno pide perdón le pide perdón a toda la comunidad pero hay una persona dentro de la comunidad que es el obispo que es el que tiene el encargo por sucesión desde los apóstoles es el que tiene el encargo de reconciliarnos según aquello que dijo el apóstol San Pablo en la segunda carta a los corintios en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios por consiguiente ahí hace falta la reconciliación y el que tiene eso es el obispo pero claro el obispo no lo puede todo el obispo necesita sus colaboradores y por eso nosotros sacerdotes tenemos lo que se llama licencia la licencia de un sacerdote que es el permiso que le da el obispo para que pueda hacer ciertas cosas por ejemplo para la confesión ese es el camino de la cuaresma por eso la iglesia dice que uno tiene que confesarse por lo menos una vez al año durante la cuaresma hacer una buena confesión yo les digo a los que asisten a esta parroquia de San Patricio les digo aprovechen porque entre las cualidades que tiene el padre Roberto Sid el párroco aquí desde hace unos meses entre las cualidades que tiene y entre los intereses que tiene uno es revitalizar el sacramento de la confesión aquí siempre nos quejamos de que los sacerdotes no tienen tiempo no tienen ganas de confesar pues cada sacerdote tiene su don y entre los dones que tiene el padre Roberto es que él está muy interesado en que la confesión crezca aquí aprovechen eso aprovechen eso hermanos vamos llegando al final de nuestra reflexión en esta noche damos gracias a Dios que nos abre un camino un camino para ponernos en paz con él un camino para ponernos en paz con nosotros mismos un camino para encontrar la paz y la reconciliación con nuestros hermanos termino con una oración te bendigo te bendigo te alabo padre celestial te doy gracias por los niños y los jóvenes te doy gracias por los mayores y los adultos que han venido hoy aquí te doy gracias por mis hermanas religiosas y te doy gracias por mi propia vocación te doy gracias señor por tus inmensos bienes te quiero decir desde el fondo de mi alma que te amo te amo y te agradezco señor te doy gracias por la palabra con la que tú nos invitas a arrepentirnos de nuestros pecados te doy gracias señor por tu divino espíritu que nos mueve a que seamos humildes a que nos mueve nos mueve con fuerza señor a que reconozcamos lo que somos gracias señor por tu divino espíritu infunden nosotros verdaderos propósitos de cambio en esta cuaresma haz que esta sea la cuaresma la cuaresma que partió en dos nuestra vida gracias gracias señor aliados tenemos nuestros santos ángeles custodios nuestros santos amigos y especialmente la santísima virgen no dudamos de su intercesión a ella nos acogemos al terminar esta reflexión de hoy Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús el señor esté con ustedes la bendición de Dios padre hijo y espíritu santo descienda y permanezca siempre amén 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 Gracias.